Bueno, señores, seguimos aquí, eh, Tony. Estoy buscando los helados, ¿dónde están? Oh, Tony, lo que pasa es que, bueno, te entiendo, eh. Lo que pasa es, señores, en sus casas, la semana pasada, no pudimos ver lo que pasa en la fábrica de papacitos ice cream, porque producción, no tenemos tiempo, entonces vamos a ver si hacemos algo, ¿no? Pero había, 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 había helados acá, se los comió todos, se los productor, se comió todo, se llevó un pociano. Los de coco se los comió todo. Los de coco y los de vainilla, los de frutilla y los de chocolate, todo. Pero, Tony, ¿tú quieres saber cómo se hacen los helados, papacitos? Sí, por favor. Son riquísimos. Vamos a preguntarle, ¿cómo se llama el Luis? Luis Martes, un saludo para Luis Martes. Así que vamos a ver, nosotros estuvimos en la fábrica a ver qué nos trae Liliana por ahí, veamos. Y después que trae los helados. Claro, acá era así que no tenía escondido todo el helado. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Liliana. Afortunadamente estamos muy bien, ya que ustedes son muy bienvenidos aquí a, lo que es Papacito Ice Cream. Eran 200 cajas que tenían que distribuir con tus amigos a la semana. ¿Y ahora cómo van? La visión de nosotros era 200 cajas a la semana para nosotros mismos distribuirlas a los poderes. Luego de ahí, afortunadamente, hemos caído en gracia. Tenemos un buen producto y hemos tenido buena acogida. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, pasemos a lo que es la planta del proceso de Papacito. Ok, perfecto. Sigamos. Nos encontramos en la primera fábrica donde se inició Papacito Ice Cream. Ahora, después de más de un año, ha crecido. Tienen otras sucursales, pero ellos quieren seguir acá, ¿verdad? Cuéntame. Sí, precisamente, Liliana aquí fue que comenzó la esencia de los helados Papacito. Después de ver que en menos de un año y medio ha crecido, ¿cómo sientes tú a tus trabajadores? Muy orgulloso del trabajo que toda esa familia, esa persona, ese equipo, diría yo, el equipo de Papacito, que ha hecho un gran esfuerzo para que esto siga hacia adelante. Nosotros no somos Papacito sin ellos. Realmente, Liliana aquí fue que comenzó la esencia de los helados Papacito. Aquí fue que nosotros comenzamos el proceso donde hicimos las primeras instalaciones, fue aquí. ¿Cómo ha visto el crecimiento desde que empezó hasta ahorita? Bastante bien, buena aceptación porque tiene buen sabor y generalmente en el mercado ha tenido muy buena aceptación el producto. Trabajar en esta compañía es una experiencia para mí, ha sido una experiencia bien maravillosa porque me ha enseñado muchísimas cosas que desconocí hasta el momento. Entonces, el trato cordial de nosotros que estamos aquí es bien bonito. Ana, ¿qué tienes en la mano? Cuéntame. Tengo aquí los helados Papacito, todos tienen unos sabores excelentes y riquísimos. Helados Papacito, los mejores de Brooklyn, Manhattan, Elbron y todos los condados. El que prueba uno, jamás prueba otro helado que no sea Papacito. Ya lo sabes. Juan, ¿cómo va la venta de Papacito a Ice Cream? La venta de Papacito aquí va súper enorme. Todo el mundo lo está escogiendo, preguntando por muchos sabores cada día más. ¿Cómo es la venta de Papacito a Ice Cream? Muy buena, tiene mucha demanda. ¿Y cuál es el que se vende más? Actualmente tenemos dos. Este y este que más me gusta a mí. ¿De qué sabor es el que se vende? Ah, bueno, este bizcocho, el painapo. Todos se venden. Siendo Papacito, todos se venden. Seis. Tiene muy buena venta. Yo los recomiendo. Bienvenidos a Papacito Ice Cream. ¿Qué está gustando?